La mayoría de ustedes era un proyecto de Tanejón de Tazco Algo de recuerdo Más que escuchar el grupo Y recordar esta canción con la que yo creo Ustedes mi gente, mi pueblo, mi Tazco Y me recuerda Yo no quiero escuchar tanto el grupo Yo quiero escuchar sus palmas y que me olviden con el ritmo Eso Así lo ven Causa tristeza y plenar Parece un alma buena Pero solo Dios Y lo ves Sin luz y sin consuelo Cuenta que tu cielo Pero lo perdió Es un rey expulsado del paraíso Es un alma que no alcanzó cuerpo Es un rey expulsado del paraíso Cuenta que no tuvo solución Porque Hizo, hizo, hizo pedazos a mi corazón Que fue lo que hizo Hizo, hizo, hizo pedazos a mi corazón Hizo, 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 hizo Buenas de Paul A no, a no, a no, a no, a ni, a no Ver a la película � Aquel de hoy Y la verdad Y así lo ven A las grandes botas, que llegará el sol, si no lo venden, arrastran por el suelo, cuentan que tu cielo, pero lo cayó, es un ángel expulsado del paraíso, es un ángel que no alcanzó el perdón, pero lo cayó, es un ángel expulsado del paraíso, un pecado que no tuvo a solución, ¿qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos sobre el corazón, ¿qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pedazos sobre el corazón, ¿qué fue lo que hizo? ¡Bien!